Ya tú no quieres saber de mí, no, 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 no te has podido rehabilitar Es un círculo vicioso, baby, sí, sí Adictiva como una pastilla Adictiva como una pastilla Adictiva como la sativa Adictiva como una pastilla Adictiva Que si soy mala o si soy buena, ¿cuál te das dos para ti? Un mal necesario que envenena, tú no te dejas vivir Sudando frío en la noche cuando te acuestas Te hace falta una dosis de mi propuesta No trates de huir, que el primer paso es admitir Una cosa es que ya tú no quieras y otra que pueda sacarme de ti Ya tú no quieres saber de mí, no, 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 no te has podido rehabilitar Es un círculo vicioso, baby, sí, sí Adictiva como una pastilla Adictiva como una pastilla Adictiva como la sativa Adictiva como una pastilla Adictiva Andas pretendiendo de que no Pero hasta en la mirada se te nota Que necesitas urgente de mi sustancia No vale nada ni el tiempo ni la distancia Tú puedes decir todo, todo lo que quieras de mí Que yo soy mala, soy un asesino y por eso no te has olvidado de mí Yeah, you just can't get sober Your feelings ain't over You're gonna regret it again When you feel that hangover Ya tú no quieres saber de mí, no, no, no No te has podido rehabilitar Es un círculo vicioso, baby, sí, sí Adictiva como una pastilla Adictiva como una pastilla Adictiva como la sativa Adictiva como una pastilla Adictiva Adictiva como una pastilla Adictiva como una pastilla Yeah